Pero está bien, ahora, que a mí, un tipo abierto, me diga que no se puede, el Sopérez juega por izquierda, estamos hablando de una persona que tiene dos personalidades, una para vivir y otra para ver fútbol. Oscar no entiende que está bueno. No entiende nada después de la película. Está bien, Kai. Está solo el Kai tapado. No, 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 estamos hablando de cuestiones comerciales. Estamos hablando de cuestiones futbolísticas. Y comerciales. Vos te fuiste para el lado de... Claro, te fuiste muy bien hablado. No, no, es una cosa de loco, Kai. Tengo una gana de decirlo, pero me voy a decir que tengo código. Si yo hablo, vamos a abrazarte. Somos Maradona en el 86. Todos tenemos código acá. Ahí está. Todos tenemos código. Se van a empezar a romper a partir del último partido. Todos hay código. ¿Vos para quién vas a jugar? Para el que me corresponde. ¿Cuál es? ¿Cuál es el que te corresponde? Me corresponde la radio, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál? Porque ya jugué ahí el año pasado. Porque jugué ahí el año pasado. Yo jugaría acá, ¿eh? El año pasado jugué acá. ¿Puedo jugar acá? ¿Y por qué no jugué acá? Bueno, no sé, quiero saber dónde te gustaría vos jugar. ¿Dónde me gustaría jugar? Sí. Cuando pregunta porque está... No pensé tanto. ¿Por una cuestión de gusto? A ver, sí. ¿Dónde te gustaría por gusto? Siempre en contra de Rufioli. Yo te voy a decir algo. Si haces el partido otra vez, yo voy a jugar mano a mano con vos. Pero después no te me vayas allá por lejos. Yo quiero jugar mano a mano con nuestro partido. ¿Le podés hacer una consulta? ¿Vos me vas a pegar de entrada de vuelta en el tobillo que te le da roto? Te vamos a pegar... No, vamos a meter y vamos a jugar malos, malos y asesinos malos. ¿Asesinos? ¿Qué? ¿Asesinos? ¿Asesinos? Dale, dale, dale. Vamos, vamos. ¿Vamos a poner fuerte? ¿Les puedo decir algo? Yo tampoco juego más en joda. Yo también empiezo a poner. No, 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 no. Te pido por favor, ¿eh? Listo. Yo también la empiezo a poner entonces. Te pido por favor. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Listo? Mejor. La empiezo a poner de verdad, ¿eh? Está bueno. Vale, plancha, patada voladora, todo. Mirá que yo cuando me caliento, me caliento, ¿eh? Pero vale todo menos llorar, ¿eh? Mirá que yo no soy Bremen que saca la pierna, ¿eh? Pero después no vengan a llorar. Vale todo menos llorar. Bremen que saca la pierna. Bremen. Bremen que saca la pierna. Bremen que saca la pierna. Bremen, no. Mirá que yo voy fuerte, ¿eh? Está bien. Liga, diga fuerte. Conmigo no jodás. De verdad. Una cosa es el show televisivo. Otra cosa es un partido caliente. Me gustaría saber quién es el árbitro. ¿Me gustaría saber quién es el árbitro? ¿El árbitro? Me gustaría saber quién es el árbitro. Esta película ya. Y a ver, y si te... O alguno lo echan afuera, ¿eh? Y te voy a decir algo. Y te voy a decir algo. Sí. Y vamos a hacer doping. Bueno, ahí no tengo problema. ¿Qué es que no? Ahí no tengo problema. ¿Qué jajaja? Pueden hacer tranquilamente. ¿Has tomado algo? ¿Sabés cómo salía? Saliste 50 minutos. No, no, no. Era de Correcamino. Era de Correcamino. No, nenas de Correcamino. Llegaste y te internaron. No tengo ningún problema. Igual retirás lo que dijiste. Que hay un video mío. Que estoy besando una estampita. Y dicen cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Vamos. Vamos fuerte. Vamos a Cepichín. Vamos. Eh. Ahora, yo te digo una cosa. Por más que esté tu vieja ahora mirándonos. En Corral de Busto. Sí, está. Señora. ¿Cómo se llama? Hilda. Hilda. Llámala Hilda. ¿Podemos llamarla? Quiero hablar con tu mamá. Llámala. Hilda. Yo no le saco la gamba a tu hijo. Yo voy, eh. Si es tiernito, es tiernito. No, si nada más sabe. Si es tiernito. Así que Hilda. No mire el partido si se impresiona. Porque yo voy a ir fuerte. El que avisa no traiciona. Yo voy. Mamá. Podazo. Llámame. Piña. Trompada. Mamá me crió así. Me crió así. Porque él me está desafiando. Me crió así. Está bien, está bien. Se está soltando. Vuelta. Yo quiero ver con el señor Pereira el reglamento. Hay que ganarlo. Pero para, Oscar, el reglamento. O sea, si hay alguien, por ejemplo, si llega a haber penales de nuevo. Sí, penales. Y está Leto para patear. Nada de mentirón. Más de 60 años no están autorizados a patear penales. No, no, no. Ya Leto no patea. No, no, vamos a ver reglamento. No están obligados. Vamos a ver reglamento. O sea, porque el mentirón de Leto. Pero para el reglamento para la formación también, sí. Todo. El reglamento para todo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vas a mirar todo antes de que lleguemos a ese partido. Todo. Para que después te todas las ditas. Estadio Chiquitapia nos da la cancha o no? Sí, estamos bien. ¿No les gusta bien la otra cancha? ¿Dónde se sienten locales ustedes? ¿A la cabeza de quién? ¿El Doque o el Doque? ¿Qué pregunta es esa? ¿Dónde quieren jugar? ¿El Doque? No, ahí se juega. ¿A la del Doque?